¿Qué es la Comunidad del Colegio de San Joaquín? Bueno, pues la Comunidad del Colegio de San Joaquín se traslada hoy a este sitio tan emblemático como es la Capilla del Hospital de los Marqueses de Linares para formalizar e inaugurar el curso académico 2019-2020. Este acto, un acto muy emblemático, muy emotivo y entrañable, comenzará con la lectura de la memoria académica del curso anterior 2018-2019 donde podremos ver la cantidad de actividades culturales que ha realizado el Colegio de San Joaquín durante ese curso y también quiero decir que detrás de cada actividad hay un trabajo en el aula con todos los alumnos previos a cada actividad. A continuación, pues se va a presentar una remodelación del escudo que se ha hecho del Colegio San Joaquín a cargo de Rocío de Producciones Menos en Más, en la cual también va a dirigir al auditorio unas palabras. Continuaremos con la entrega de diplomas a aquellos alumnos que han tenido un gran expediente durante el curso pasado. No obstante, no quiero olvidarme de aquellos alumnos que por alguna circunstancia o algún motivo no han llegado a esa nota para conseguir el diploma, pero sin embargo su esfuerzo, su tesón en los estudios va haciendo que día a día saquen también su estudio hacia adelante porque uno de los pilares del Colegio San Joaquín es la atención a la diversidad. A continuación, pues vamos a presentar un himno que nos ha compuesto nuestro profesor de música en secundaria, Javier Hurtado, el cual también a lo largo de dicho acto va a tocar algunas piezas de algunos autores famosos. Y no quiero extenderme mucho más y simplemente me gustaría agradecer la presencia de todas las autoridades que han venido a este acto, en especial a la vicepresidenta de Diputación de Jaén y a nuestro alcalde de Linares, Raúl Caro. Me vais a permitir, porque esto es una parte ya un poquito más emotiva, ¿no? Hoy vamos a homenajear a una persona que para mí, y quien lo conozca sabrá que estoy en lo cierto, que para mí es toda una institución académica, tanto a nivel local que así provincial. Se trata de don Francisco Hernández Cantabella, mi padre. Creo que de sobra tiene una trayectoria en Linares un currículum de más de cuatro décadas y media dando clases, de las cuales tres décadas y media, papá, me equivoco, tres décadas y media como director del IES Huarte de San Juan. Por lo cual, para mí es todo un placer poder homenajear a tu propio padre. Los homenajes siempre, nunca más con dulce. Y bueno, en este caso concreto, mucho más porque procede, proviene de mi hijo y que ha contribuido notoriamente en que se haga y, lógicamente, pues a la emotividad normal de cualquier homenaje que se hace, pues si viene de un hijo, pues impensable para mí, inimaginable, pero es real y mucho más, mucho más emotivo. Lo más que puedo destacar es que me ha gustado mi trabajo, que lo he realizado sin problemas de ningún tipo, que he sido feliz realizándolo, que he confundido muchas veces trabajo con ocio, creo que es lo más destacable. Porque cuando se hace las cosas con cariño, pues uno es feliz. Pero vamos, nunca he animado, yo he dado biología toda mi vida, yo soy consciente de lo que es la biología, son a ellos los que han tomado esa decisión, pues porque les ha gustado lo que han aprendido conmigo, como se lo han enseñado, etc. Pero yo nunca he animado a que nadie haga biología, aunque sí es verdad que la ha hecho mucha más gente de lo que yo esperaba. Yo quiero partir de destacar el origen de este centro, porque estamos hablando de una cooperativa que se forma por la voluntad de una serie de personas, de profesores, de docentes, que deciden elaborar un proyecto educativo y ofrecerlo a la sociedad. Entonces, el paso de los años lo que viene a demostrar es que es un proyecto consolidado, que se ha convertido en un centro que es referente en la ciudad de Linares, que son muchos los padres que deciden matricular a su hijo y a su hija en este centro y que cuando vemos esa perspectiva podemos también apreciar que hablamos de un centro, como bien decía su director, que trabaja la diversidad, por tanto un centro inclusivo que también hace una apuesta decidida por la calidad y por la igualdad. En definitiva, todos los parámetros que requiere la educación para que realmente sea transformadora de la sociedad. Por otra parte, este tipo de actos, que no son frecuentes en los centros de educación infantil y primaria, pues la verdad que sirven para exaltar lo que significa educar, en el sentido de que es toda la comunidad educativa la que participa. La educación no se puede entender como una delegación que hacen los padres, los profesores o los maestros, sino que se tiene que entender como compartir, compartir tanto el profesorado como la familia, como el propio alumnado. Y creo que este tipo de actos lo que hace es iniciar el curso con esa unidad de la comunidad educativa y después hacer posible que ese entendimiento favorezca la educación y se obtengan mejores resultados. Y por finalizar, creo que también hacer un reconocimiento a un docente del prestigio que tiene Francisco Hernández Cantabella, es un detalle por parte del Colegio San Joaquín y significa, de alguna manera, ese reconocimiento social que todos pedimos para la educación y para los educadores, pues se va a poner esta tarde en evidencia y vamos a hacer posible que cada día las familias valoren más la educación de su hijo. Sabéis que es imposible asistir a todos los actos que se celebran en esta ciudad, una ciudad muy viva, una ciudad en la que continuamente están sucediendo cosas, pero hoy era un día especial y por eso había que estar aquí, porque había un homenaje a Francisco Hernández Cantabella, que ha dedicado cuarenta y tantos años de su vida a la educación, muchísimos de ellos en la dirección del Instituto Guardia de San Juan, y sobre todo, haciendo crecer ese instituto, ese instituto que ha sido cuna de muchísimos linarenses, yo estudié allí y ayer lo reconocía en el acto de inauguración del Instituto Guardia, y no podía caber otra posibilidad que acompañarlo hoy en este homenaje que le rinde el Colegio de San Joaquín. Y como él ha dicho, pues es un homenaje más emotivo aún, porque el director del centro es su hijo, y el reconocer a la gente cuando termina su función laboral, pues creo que es un deber de toda la sociedad. A veces se nos olvida, a veces se nos olvida que el talento que se nos va debería haberse quedado, que debería haberse transmitido a todos, a todos los que han trabajado con él. Yo me gustaría que sí hubiera sido, porque esta persona ha dedicado muchísimos años y ha conseguido convertir al Instituto Guardia, no solo en Linares, sino en toda la provincia, en un referente. Y creo que eso es lo que hoy quiere rendir y quiere reconocer el Colegio de San Joaquín.